Mi nombre es José Manuel Borges Sousa, soy investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, ya tengo 16 años trabajando en ese centro y me especializo en la ecología del ventos, especialmente en sistemas arrecifales y en cuestiones de dinámica de la estructura de las comunidades y ecología de las comunidades en particular. La importancia de la investigación que hacemos aquí en Ciencias Marinas con la ecología de las comunidades ventónicas es la oportunidad de conocer cómo están estructuradas estas y cómo pueden entender la dinámica y función de estos ecosistemas, de modo que constantemente estamos haciendo investigaciones submarinas, trabajando con videos y fotografías submarinas para poder interpretar la información que obtenemos en estos ecosistemas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.